¡Suscríbete al canal! Sí, Laura. Y también estoy yo aquí, H4. Estamos atrapados en la dimensión, chicos, ya lo sabéis. En esta dimensión que se ve todo azul. Y hemos mandado un mensaje en código morse. Laurita ha aprendido a hacerlo hoy. Sí, H4 me ha enseñado a usar el código morse. Y estamos esperando a ver si lo han visto Pilita y Silviditos. Chicos, quiero que lo vean, por favor, que lo vean rápido porque H4 le dice que si no salimos rápido de aquí nos podemos quedar atrapados para siempre. Claro, Laura. Ahora lo que hay que hacer rápido es, si tenemos la suerte de que han visto el mensaje, van a venir al cuarto de baño aquí y entonces lo que tendríamos que hacer directamente es escribirles el mensaje aquí. Sí, como yo tengo el rotulador, que se me quedó en el bolsillo, menos mal, pues entonces, Laura... ¿Con ese rotulador lo escribirías? Sí, chicos. Pues escríbelo ya, escríbelo ya, H4. Sí, lo voy a escribir ahora mismo. Si el plan ha salido como creemos, Pilita y Silviditos deberían haber visto el mensaje de código morse y entonces al entrar aquí ellos deberían directamente al mensaje. Vamos a ver, hay que poner algo que se entienda y que no sea muy largo. Por ejemplo, vamos a poner, ¿estamos bien? ¿no? Porque estamos bien, ¿no? Claro, bueno, bien. Yo quiero irme de aquí. Bueno, pero no estamos lesionados ni nada. Pues, estamos... Bien. A mí le chiste para allá, H4, que los chicos lo vean. Un poco más para allá. Mira, aquí se ve bien. ¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno, la creación de Bad Bunny, chicos, estamos bien. Y ahora hay que poner abajo que nos ayuden, claro. Por favor, que lo lean, por favor. No, 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 así no me jodan. Yo creo que se ve claro, ¿no? A ver, vete aquí, que les se ve bien el mensaje. Vas para acá. Estamos bien, ayudarnos. Sí, sí, sí. Perfecto. Así que ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que lo vean. Ay, por favor, Filita, Silvinito, no tardéis mucho. Por favor, chicos, todos dad like para que tengamos buena suerte y lo puedan ver. Por favor, todos a la de tres. Una, dos y tres. Like, 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 like. ¡Silvinitos! Mira, es la luz. Corre, vamos, seguro que son dos chicas. ¡Apto, Silvinitos! ¡Apto, Silvinitos! ¡Apto, Silvinitos! ¡Apto, la luz! A ver, mira la lámpara. ¡Apto, la lámpara! ¡Está callada! A ver, ¿por qué está callada, Silvinitos? ¡Eh, Silvinitos! ¡Pero, lo pensaste! ¿Qué pones? ¡Todo, Silvinitos! ¡Los chicos! ¡Solvenido! Dicen que están bien, que tenemos que ayudarlo. ¡Sí! Pues ahora, Silvinitos, lo que tienes que hacer es borrar el mensaje y escribir un aduelo. ¡Ah, vale! Que no puedes esconderlo, que tienes que estar la almohada ocupada. Pues déjame a él y mientras escribes el mensaje. ¡Rápido! ¡Rápido, Silvinitos! ¡Vamos, Silvinitos! ¡Rápido! ¡A ver, Silvinitos, se ha puesto! ¡Hemos leído el mensaje! ¿Qué queréis que hagamos? ¡Muy bien, Silvinitos! ¡Pues ahora solo me estoy esperando a ver si lo leen! ¡Silvinitos! ¡Ay, H4! ¡Qué cansada de mí de sentar! Dios mío, espero que... ¿Cuánto van a tardar en leerlo, H4? Pues no lo sé, la verdad, llevo un rato mirando... ¡Eh! ¡Ya está puesto! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Espera, no lo veo bien! ¿Por qué? A ver, me voy a echar para acá para que se vea en el colombín. ¡Y es el azul! ¡El color que teníamos nosotros! ¡Claro, ellos tienen otro color! ¡Hemos leído! ¿Sí? ¿El mensaje? ¡Sí! ¡El mensaje! ¡Bien, chicos! ¡Bien, bien leído! ¿Qué queréis? ¿Qué? ¡Que hagamos! ¡Ay, sí! ¡Muy lindo, Silvinitos! ¡Lo he querido! ¡Qué buenos son! ¡Menos mal! ¿Veis cómo funcionaba lo del código Morse, Laura? Te lo dije. Si hacíamos eso, ellos lo iban a ver. ¡Ay, qué mal, chicas! ¡Los han escuchado! ¡Ay, mi Dios, Laura! Bueno, vamos a ver, chicos. No hay que perder tiempo. Ahora, lo que tenemos que hacer es pensar en qué le vamos a decir para ayudarnos. Vamos a ver, Laura. ¡Ay, pero qué le podemos decir! Laura, vamos a ver. ¡Qué claro! ¿Cómo lo hacemos? Mira, he pensado una cosa. Mientras estábamos esperando, se me ha ocurrido algo. La única manera de salir de aquí, ¿sabes cómo sería? Con un poder muy inmenso. Con un gran poder. Y recuerdo que Sarai se trajo la piedra oscura. ¿Lo recuerdas? La piedra oscura del Kilimanjaro. ¡Sí, me acuerdo! Esa con la que se podían hacer unos poderes increíbles. De convertirse en máscara de plateada. Se podían mover cosas. Se podían haber muchos poderes. Pues esa piedra, recuerdo que se la llevó Sarai. Yo le dije a ella que la guardara. Con esa piedra podemos conseguir salir de aquí. Lo que ocurre es que creo que se la llevó Sarai. Yo no la tengo. No, H4. Yo recuerdo que Sarai no se la llevó. ¿Ah, no? Mi hermana la dejó aquí. Sarita la dejó aquí. ¿Ah, sí? ¿Está en la casa? Sí, sí. Ella la dejó aquí. Ella no se la llevó. Dijo que mejor que la protegiéramos aquí. En la dimensión buena, ¿no? Sí, exacto. Pero claro, no sabemos dónde está. Y si Bilitos tampoco lo sabe ni Pilita. Claro, yo tampoco sé dónde está. La guardo de ella. ¿Entonces qué podemos hacer? Le tenemos que decir a Pilita y a Silvitos que llamen a Sarai. Vamos, Laura. Si Bilitos tiene móvil, creo que no tiene. Pues H4, que lo llamen por otro móvil. Tiene que haber otro móvil en casa, el teléfono fijo, lo que sea, que lo llamen. Pues entonces que llame servidito por teléfono a Sarita y le pregunto dónde está la piedra negra. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que escribirlo en el cristal? Claro, escribeselo tú. Vamos ahora. Venga, toma el rotulador. Vamos a ver, Laura, yo escribiría. Pues no sé, tiene que es un mensaje breve, conciso. ¿Qué podemos poner? Venga, mira, podríamos poner... Mira, escribe. Necesitamos... Venga, esto es lo mejor que podemos poner. Necesitamos la piedra oscura. Eso es importante que lo pongas. Rápido. Muy bien, Laura. ¿Veis? Laura tiene una letra muy bonita. Necesitamos la piedra oscura. Sí, porque realmente la necesitamos. La piedra oscura es lo que nos va a sacar de aquí, chicos. Tiene un poder increíble. Perfecto, necesitamos la piedra oscura. Y ahora tenemos que poner... Perfecto, necesitamos la piedra oscura. Llamad a Sarita. Vale. Llamad a Sarita. Ya está. Para preguntarle. ¿Le digo que para preguntarle? Sí, por favor. Llamad a Sarita y preguntarle. Necesitamos la piedra oscura. Llamad a Sarita y preguntarle. Correcto. Perfecto, Laura. Pues ahora solo nos falta esperar a ver si lo leen. Por favor, que lo lean rápido. Tiene que estar al enfrente del espejo, por Dios. Seguro que lo leerán. Seguro, seguro. ¡Segurito! ¡Mira! ¡No se han puesto su mensaje! ¿Cómo no vamos a leerlo? A ver, necesitamos la piedra oscura. Llamad a Sarita y preguntarle. ¿Todo lo que tenemos que hacer, no? Pues venga, rápido. Vamos a coger un móvil y la vamos a Sarita. Venga, ya no Saray. Sí, dígame. ¡Segurito! ¿Cuánto tiempo? ¡Segurito, Sarita! Sí, sí, Sarita, rápido. Es una emergencia. ¿Qué pasa? Voy a salvar a Sarita. H4 y Laurita están atrapados en otra dimensión. Y entonces, para salvarla necesitamos la piedra oscura. Y dicen que tú sabes dónde estás. Claro, es que yo la traje del Kilimanjaro. Es que ahora que le pregunto a H7 a ver si él sabe cómo es la... Sí, 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 por favor. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes cómo una piedra oscura, cómo se puede atraer o qué se puede hacer? Ajá, ajá. Chicos, H7 dice que tenéis que invocarla, ¿vale? Para invocarla tenéis que decir estas palabras. A ver, repíteme la... Chicos, muy atentos, tenéis que decir piedra oscura, ven a mí, piedra oscura, ven a mí y vais a notar las vibraciones. ¡Alberto! Ya sabes, sin directo, tenemos que decir piedra oscura, ven a mí varias veces y la mataremos. Venga, vamos a buscarla. Muchos gracias, Saray. Recuétalo a la voz para que sepa lo que me sale. Tened mucho cuidado, por favor, ayudad a mi hermana. Voy a preguntar a H7 si te puede hacer algo. Vale, gracias, Saray. Venga, hasta luego. ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que decir las palabras. Espera, Saray, Saray, que las voy a decir. Piedra oscura, ven a mí. Piedra oscura, ven a mí. ¿Sientes algo? ¡Sí! ¡Por acá está, Saray, Saray, rápido! ¡Nada! ¡Eso se está moviendo! A ver, ponme que el Saray, a ver si lo siento yo. Ponme el Saray, a ver qué hay miedo. ¡Sinirito quiere que está volviendo, corre! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Siento algo, siento algo! ¡Sinirito! ¡Rébalo! ¿Está de frío? ¡Bien! ¡Rápido! ¡Hay cienso, sinirito! ¡Sí! ¡Rébalo! ¡Rébalo! Vamos a sentar en el sofá y llamemos a Saray, para preguntarle si esa está en la piedra. ¡Que yo creo que sí! ¡Sinirito! ¡Señito! ¡Miramos que te vuelvas a Saray, rápido! ¡Pero! ¡Pero qué querés! Chiguritos, tengo ayudados a acabar con Ghostbusters.